La Vida de la Vida 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 Esperando por el transporte No solo meter la mochila en un estén y ya está Todo puede Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Yo creo que antes de subir a la barriga me voy a quitar de arriba. Hostia, estoy muerto. Joder, ya te quedan al arbolesto. Mira, este manga corta. Venga, me la putz. Mira, mira. Mira, va. ¿Dónde está la vara fisiquiente? No, 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 no. ¡Vamos! 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 Bueno, ahora otra vez va a esperar por mí, ¿eh? ¡Vamos! 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 Para abajo va a ir de puta madre Para arriba 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 Para arriba